El diputado provincial Nicolás Mayoras visitó nuestra ciudad y se refirió a la denuncia que tiene en su contra por un empleado de la Cámara y esto decía al respecto. Judicialmente está, nosotros nos pusimos a disposición de la fiscal para que investigue, no tenemos nada que ocultar, la denuncia es falsa, responde digamos a una situación política interna, el denunciante era parte de nuestra lista, era el número séptimo en la lista, nosotros nos pusimos a disposición de la justicia y realmente no hay ninguna imputación penal, o sea no hay ninguna. ¿No hay imputación? ¿Tampoco han sido citados a declarar? No, 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 nos pusimos a disposición justamente para declarar y no hemos sido citados. O sea, en la etapa de la denuncia solamente quedó ahí. Exactamente, quedó ahí o está ahí, nosotros realmente nos parece absurdo el planteo, no solo por ser falso, sino por incluso la figura, el formato que le da, que evidentemente buscaba la repercusión mediática, porque de ahí no pasó. Pero bueno, estamos confiados y lo que buscamos justamente es que esto se cierre rápido, esa denuncia penal, porque no tiene ningún asidero. A ese punto, uno no está acostumbrado a ver que estas cosas se cierran rápido, porque este tipo de denuncias generalmente llevan un camino muy lento. Y la pregunta es si no pasó de ahí porque metodológicamente estos caminos son muy lentos o no pasó de ahí por falta de elementos. No, a ver, recién ha pasado un mes, mes y medio de que se hizo la denuncia, o sea que tampoco podemos decir que hay lentitud de parte de la justicia. Lo que nosotros queremos es que esto se aclare rápidamente para dejar a salvo nuestro nombre, nuestro honor, porque realmente no hemos hecho nada que sea reprochable, ni que sea contrario a derecho, ni mucho menos que pueda defraudar a la gente que nos sigue, que nos ha dado su apoyo y su confianza. Mayoras, abogado constitucionalista, se refirió a su posición contra el proyecto de intervención y expropiación de la empresa Vicentín. Nosotros, nuestra posición en la Cámara fue en contra de la intervención, nosotros dijimos la intervención fue inconstitucional. El tema de la expropiación, lo que dijimos, no podemos discutir algo que todavía no está ni siquiera presentado en el Congreso. A eso nos referíamos, fue más un título porque todavía tenía que discutirse. Bueno, la verdad es que yo creo que la provincia venía haciendo bien las cosas a través del Ministro Costamaña porque venía reuniéndose con los actores principales de este problema que eran los acreedores, las cooperativas, los corredores de cereales, los productores, que son el motor principal de esa empresa y de esa actividad económica. Si no hay entrega de cereal, no hay actividad alguna, no es posible, y eso solamente se logra con la confianza. Ese anuncio sin tempestivo, desprolijo, sin fundamentos que hizo el Gobierno Nacional, creo que logró espantar a todo el sector productivo y lejos de traer una solución o un atisbo de solución, lo que trajo fue más complicaciones. Y hoy por hoy la negociación creo que si está trabada es por el temor que tienen muchos sectores a que se meta el Estado y lo empiece a organizar el Estado. Ahora más o menos se están encauzando las cosas, nosotros apostamos a que el Estado esté presente, no sólo porque tenemos un acreedor importante como es el Banco Nación, sino porque nosotros como santafesinos sabemos muy bien el impacto que tendría el quiebre o el cierre de esta empresa porque viven no sólo los trabajadores que trabajan directamente en ella, sino los miles de productores que han entregado el cereal en esa empresa y que si quiebra verían imposibilitados de cobrar y de continuar su actividad económica, porque esto genera que no tengan dinero para comprar semillas, no tengan crédito para seguir con su actividad, para sembrar la próxima campaña. Entonces creo que el Estado tiene que estar presente ayudando a buscar la solución, pero no ser el protagonista de la empresa en cuestión, porque solamente aquel que conoce, que tiene la expertise de cómo se manejan este tipo de mercados, este tipo de actividad puede llevarla adelante. Sí debería participar en un esquema de una sociedad mixta donde el Estado tenga participación y donde los acreedores sean los principales partícipes en la búsqueda de la solución del problema. También se refirió a su posición que el accionar del gobierno complica la situación económica. Sí, la Nación fue flexibilizando la medida, pero lo fue haciendo asumiendo como que tiene la potestad de tomar esa decisión. Nosotros creemos que debe y debió ser la provincia la que asumiera esa potestad. El tema del coronavirus es un tema que va a llevarnos a distintos escenarios, no hay nada estático, todo esto va a ser flexible, se va a avanzar y retroceder en el tiempo, y para eso hace falta tener la flexibilidad y la rapidez para tomar las decisiones. Nosotros tenemos tres departamentos en la provincia de Santa Fe que no han tenido un solo caso de coronavirus y han sido tratados como si fueran Rosario o Santa Fe, por poner grandes centros urbanos, cuando eso ha hecho de que innecesariamente se ha paralizado la actividad económica, los chicos no han ido a las escuelas por ese motivo, y eso genera realmente un perjuicio innecesario que pudo evitarse. Con respecto y amén de las diferencias que pueda tener y esto que usted señala, que considera que es poca la autonomía con la que se están moviendo las provincias respecto de la administración central, ¿qué opinión le merece el tratamiento a nivel sanitario que dio Nación a vida cuenta de los números que generalmente la favorecen estadísticamente a un país como Argentina? Bien, yo creo que hubo decisiones tomadas a tiempo, que eso permitió de alguna manera frenar a tiempo el ingreso del virus del extranjero, como fue el tema de la provisión de los vuelos al exterior o el control de los vuelos internos. Pero la verdad es que hoy yo creo que este aislamiento social, preventivo y obligatorio no responde a un criterio epidemiológico, sino que responde a una necesidad política, y es que el Estado no tiene la infraestructura necesaria en los hospitales como para atender todos los casos, y hoy estamos en una situación que en realidad tampoco tiene los test para hacer a la población en cantidad suficiente como para permitir una mayor actividad económica y social. Entonces me parece que la problemática hace que la única decisión posible que tomaron fue esa, fue efectiva, pero si uno mira los números, hoy tenemos que en Santa Fe hay alrededor de 400, un poco más de 400 casos con 4 muertes, con más de 100 días de aislamiento. Realmente estamos pagando un costo altísimo para lograr estos números, y en esta situación es muy difícil prever en qué momento vamos a llegar a salir de esto, porque no solo hemos aplanado la curva, sino que hemos ralentizado la circulación del virus al punto que no hay casi circulación del virus en la provincia de Santa Fe. Entonces eso va a ser de que en el tiempo va a ser más larga la situación, porque si el virus no ingresa, si no hay infectados, no hay recuperados, tenés que mantener esta situación en el tiempo. Y ahí es donde yo reclamo una mayor flexibilidad del Estado para aprobar la realización de distintas actividades siguiendo protocolos de seguridad, pero que permitan empezar a reactivar toda la vida económica en la provincia. Hablábamos recién en la municipalidad y nos decían que la recaudación, hoy está en el orden del 15% de la recaudación normal, es decir, nosotros vamos a encontrar con que a fin de año vamos a tener un Estado quebrado, sin fondos para atender necesidades básicas, y además vamos a tener una sociedad también en condiciones económicas muy difíciles, porque si se mantiene esta situación, al no haber actividad no se generan ingresos, entonces la situación va a ser complicada. Por eso yo insisto, tenemos que buscarle la vuelta a esto para mantener por un lado el control de la circulación del virus, pero para que no repercuta tanto en la vida social y económica de los santafesinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!